Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, en esta ocasión estamos en este videojuego porque acaban de introducir el nuevo Alpina 110 y evidentemente es un coche que tengo mucho interés en modificarlo, así que si os parece guay vamos a aparcar nuestro Classic Broadway aquí este es el coche que tuneamos durante la semana pasada y por cierto ya veis que le he puesto esta cubierta si visteis el vídeo en el que lo modificaba no le puse ninguna cubierta pero finalmente me he decantado por esta porque la han introducido de forma completamente gratuita durante toda esta semana así que si tenéis este coche yo os diría que fuerais a por ella porque es la cubierta exclusiva de San Valentín y no vais a tener ninguna otra ocasión para conseguirlo, es cierto que es una cubierta un poco de mierda porque al final con los colores que he puesto no pega nada pero bueno solo por la exclusividad creo que vale la pena así que van a estar de máquina, aquí tenemos al verdadero protagonista del día de hoy, es la primera vez que lo estoy viendo en persona solamente lo había visto en imágenes y bueno tengo muchísimas ganas de ver que se le puede hacer porque es uno de estos deportivos que si que me llaman la atención, no estamos ante el típico Coniseg, el típico Lambo y el típico coche de este rollo aquí tenemos algo un poquitín más humilde como es este A110 y cuidado que comenzamos con reggaetona full eh, no está mal vamos a ver que pieza de tuning tiene, a ver si somos capaces de identificar alguna, ya sabéis que en GTA V normalmente meten muchas referencias al modelo real y el A110 lo tengo bastante estudiado así que supongo que más o menos debería de reconocer todo si hay alguna cosa que no conozco, alguna cosa que se me escapa, pues bueno ahí me podéis poner por los comentarios cualquiera de esos detalles y así entre todos hacemos que este vídeo sea muy completo, por cierto mientras estamos yendo al tuneador, a los Santos Customs tengo que decir que corre bastante para estar de casa, oye impresionante lo que tira tío, ya lo veis eh, clase deportivo tío y funciona que te cagas macho, pues bueno, la otra cosa que os quería comentar es que, bueno, ya veis que hoy era día en el que os tenía que traer vídeo de Need for Speed and Bound, en esta ocasión tocaba siguiente capítulo de la serie sin embargo vamos a posponer ese vídeo para mañana porque bueno, quiero hacer un vídeo de este Toundra Panther, sí o también así que nada tío, os lo he dicho, lo siento mucho y no os preocupéis porque equilibraremos la balanza trayendo dos vídeos seguidos de la serie, ¿vale? para todos los que queréis ver aquella serie de Need for Speed and Bound así que bueno, sin más tiempo que perder, entramos al apartado de parachoques frontales, como podéis comprobar una vez más nos estiman, en realidad se tratan de splitters y de primeras he visto uno que me ha molado un montón seguramente a vosotros también, si conocéis más o menos mis gustos y en concreto estoy hablando de esta opción de aquí splitter de aleta de carbono que por cierto me recuerda bastante al que equipa el A110R o sea que estamos empezando a reconocer ya algunas piezas, ¿no? a lo mejor es casualidad, sin más en cuanto a parachoques traseros ya veis que en realidad, de nuevo, nos están engañando son difusores, no son parachoques como tal y os tengo que decir que el de serie no me desagrada ¿esto qué es, tío? es como una especie de placa, ¿no? para proteger el difusor, no sé, no me termina de molar el rollo y como os digo, el de casa creo que está bastante bien, lo podríamos cambiar, ¿por qué no? pero es que tampoco me apetece, yo creo que en esta ocasión aquí no vamos a tocar nada pasamos al apartado de escape, os tengo que comentar que el de serie se parece bastante al de la A110 es cierto que la A110 tiene el escape central y me molaría que en este modelo pasara lo mismo a ver si lo podemos cambiar y si no, pues bueno, no pasa nada que tampoco estamos intentando recrear una A110, ¿no? estamos poniendo un poco las piezas que nos apetecen esto no sé qué cojones tiene ahí, tío, es un escape un tanto extraño yo te diría que me mola más el de alto rendimiento si tengo que cambiarlo, definitivamente lo cambio por el de alto rendimiento aunque el de casa está muy bien, pues como podéis comprobar encaja a la perfección con las piezas del coche pero bueno, nosotros ponemos esto y pasamos al apartado de calandra de primeras podemos darle una estética algo más elegante, es la palabra con esa calandra en vertical, definitivamente no me convence pero esta opción está muy bien, tío GT de carbono, lo vamos a poner del tirón, qué guay, tío seguimos, apartado de capo, 25 opciones he de decir que bastante modificable el coche de primeras, ¿eh? como veis tenemos por aquí pestillos que esto te da a entender de que tiene un montón de piezas para hacer una versión de Compendi habrá que ver las cubiertas que seguramente también nos llevemos alguna sorpresa por ahí cuidado porque esta opción me mola mucho de hecho me recuerda bastante también al de la A110R esto también está muy bonito, definitivamente de hecho este es el del A110R, ¿no? que es la combinación de esta opción con esta opción, ¿no? las combines y sale esto que como os digo se parece muchísimo al del A110R y creo que más o menos se han basado en ese coche para hacer ese capo oye, ¿hacemos un A110R un poco tuneado a nuestro rollo? a mí no me parece mala idea, tío así que vamos a poner este capo y vamos a pasar ahora al apartado de interior a ver aquí qué nos encontramos de primeras tenemos dentro del apartado de interior un apartado llamado asientos y ninguno más o sea, quiero decir, para eso directamente ponme un apartado que sea asientos, ¿no? bueno, no sé, es un poco extraño tenemos el asiento de serie luego por aquí ya empezamos a encontrar los de competir con arneses y tal y para terminar tenemos la variante con jaula antihuelco bueno, si vamos a hacer un A110R vamos a poner unos arneses porque estoy convencido de que el R no llevará unos cinturones de seguridad normales y corrientes, ¿no? bueno, la verdad es que no lo sé pero me sorprendería bastante así que bueno, yo me voy a decantar por esa opción creo que está bastante guay con los arneses en rojito ahí los veis, tíos creo que están muy muy bien bien y nada, vamos a entrar ahora al apartado de luces para poner las luces de xenon para este coche sí que me cuadra y bienvenidos a cubiertas a ver si somos capaces de reconocer alguna de primeras tenemos un par de rayas que yo creo que es una cubierta clásica de GTA V luego por otro lado tenemos esto llamado rayas complejas que de hecho esta cubierta es oficial de Alpine en alguna ocasión la he visto en alguna imagen o en algún sitio vamos, me suena muchísimo os pondré por aquí imágenes como viene siendo habitual luego por aquí tenemos una que pone Toundra luego por aquí tenemos la bandera de Francia continuamos con las rayas finas blancas esto es una referencia a otra versión del Alpine que desconozco como se llama me vais a dar un momentín aquí está Tour de Corset 75 edición limitada a 150 ejemplares oye pues podríamos hacer esto también no sería para nada una mala idea ya sabéis que esta cubierta hace referencia a la Alpine A110 original que compitió en Rallys y a mí sinceramente recrear ese coche me apetece en exceso creo que puede ser una referencia muy guay y que no todo el mundo la habrá captado a la primera nosotros sí sí que es cierto que no me sabía el nombre pero yo ese coche lo había visto en alguna ocasión y luego por aquí tenemos las versiones de Compety para terminar así que nada yo me voy a decantar tal vez por esto lo vamos a pintar en color amarillo y por supuesto vamos a ponerle el capó de fira de carbono o al menos del color secundario tal y como tiene esta edición que acabamos de ver mirad aquí lo tenemos de alto rendimiento color secundario fijaos que es que tiene la misma forma que la cubierta está pensado para pintarlo en color negro es una pena porque al final he pagado dos capós pero bueno vale la pena si es que vamos a recrear este coche así que nada pasamos ahora al apartado de rejillas donde le podríamos poner alguna de estas cositas si quisiéramos en mi caso voy a pasar de la movida y en cuanto a matrícula os tengo que decir que me da bastante pena porque me molaría tío que este coche tuviera matrícula europea igual que el Citroën SM por ejemplo que tenemos aquí en GTA V bueno pasamos ahora a pintura no lo dejamos para el final porque primero quiero revisar techo y a ver si con suerte encontramos una opción que sea de color secundario si no siempre podríamos poner creo yo uno de fira de carbono que también nos vale pero bueno en nuestro caso vamos a decantarnos por la opción de color secundario interesante propuesta esta oye si le hubiésemos puesto jaula antihuelco veríamos la jaula antihuelco por arriba eh alguna vez habéis visto el modelado de la jaula antihuelco por arriba en este videojuego yo nunca tío así que bueno esta va a ser la opción seleccionada es que tío va a la perfección con la cubierta es brutal tío como me mola GTA V macho pasamos ahora al apartado de faldones de primeras tenemos esta opción que no está nada mal le da algo más de agresividad al coche se ve más gordote y continúa la línea del splitter que hemos puesto en la parte de adelante posiblemente lo vamos a poner de fibra de carbono yo creo que los splitters faldones y toda esa movida de fibra de carbono sí que vale la pena ya capó, techo nada tíos eso ya subiría mucho el coste de nuestra edición vale queremos al final que el alpine tampoco se venda excesivamente caro así que sí tíos alto rendimiento fibra de carbono de carreras tampoco está mal eh pero me voy a adelantar por este creo que luce un poquito mejor láminas solares le podemos poner también si quisiéramos yo creo que en este caso no vamos a poner nada en este apartado y en cuanto a alerón de primeras tenemos esta opción ya veis que comenzamos bastante fuerte esto es una referencia sin ninguna duda a la alpina 110R que como os he dicho era el primer objetivo que teníamos luego al final pues bueno he pasado de la movida y me he decantado por esta edición de color amarillo que os acabo de enseñar y la verdad es que de manera general pues bueno ya veis que tenemos alerones bastante tochos parecía que al comenzar tan fuerte las últimas opciones serían inmensas que ya sabéis que en GTA V en este apartado siempre van de menos a más pero que va tío más o menos todo tiene el mismo tamaño como podéis comprobar y bueno yo quizás sí que se lo voy a poner tío me parece buena opción sinceramente me convence urbano de carbono así hacemos una mezcla de esta edición chunga le vamos a poner la de competi y en cuanto a llantas ahora tengo una duda porque oye que debería de hacer debería de poner las llantas correspondientes a la edición de color amarillo es decir a las Tour de Corse 75 o las del A110R es cierto que el A110R tiene una llanta de cada modelo lo que pasa es que yo quizás me decantaría por la llanta de detrás que tiene un aspecto muy parecido tal vez a este Flow que sinceramente queda muy bien y además esta cubierta está haciendo referencia a un coche de rally y que hay más de rally que este tipo de llantas tío estas de aquí por ejemplo esto está muy guapo uff pues a lo mejor ponemos esto ahora que lo he visto me ha convencido mucho si no lo he dicho podríamos poner unas llantas como estas más o menos o como estas y pintarlas en blanco y de esa forma tendríamos las del Tour de Corse 75 aunque eso sí sin el borde cromado ese si puede ser sin el borde por favor venga tíos vamos a poner las Gravel Trap 35.700 dólares nada más ni nada menos y las vamos a poner en blanquito tal y como os comentaba ahora mismo el coche es un espectáculo vale es una mierda no os preocupéis en cuanto seleccionemos los colores adecuados el problema estará resuelto y ahora que tenemos el color blanco seleccionado me gustaría volver a ver esto a ver no está mal no está mal lo que pasa es que a mí ese borde cromado me raya mucho me voy a quedar con esta opción sí sí definitivamente ya veis que al final ha sido una mezcla de las dos ediciones que os he estado comentando durante todo el vídeo así que bueno para terminar ya solamente nos faltaría entrar al apartado de pintura en el color principal poner un amarillo metalizado en condiciones como sería este de aquí bueno de hecho no tíos acabo de entrar en el apartado de color clásico en vez de metalizado vamos a poner un amarillo normal y corriente vale ya veis que estoy pagando por dos prácticamente todas las piezas del videojuego pongo un capó luego pongo otro pongo una pintura luego pongo otra y menos mal que he puesto directamente estas llantas tío y por qué he seleccionado el color clásico pues bueno porque ahora en color secundario voy a entrar en clásico y no se va a ver nacarado vale que ese es el problema que tiene siempre el acabado metalizado de este videojuego así que bueno ponemos esto y ahora sí que sí el coche ya tiene un aspecto en condiciones y te gusta un poquito más cuando reconoces la cubierta y cuando sabes el lore de por qué está esta opción porque esto quizás si no conoces el coche pues a lo mejor no te dice gran cosa y tu primera sensación es bueno a ver una cubierta genérica de GTA V con un color llamativo genérico de GTA V pero no esto está puesto con cabeza y los de Rockstar como podéis comprobar casi siempre que meten cositas las meten para hacer referencia a modelos reales por cierto lo que os he dicho antes si algún detalle que me he saltado o alguna cubierta hacía referencia y no me he dado cuenta o lo que sea pues bueno me lo podéis poner por los comentarios estoy bastante convencido por ejemplo que las cubiertas de competición que estaban al final harán referencia alguna cubierta de una Alpina 110 real vamos es que estoy seguro al 100% lo que pasa es que no las conozco y nada tíos si os parece guay vamos a aparcar en un parking evidentemente a ver si encontramos alguno con una buena iluminación que ya veis que está atardeciendo son las 6 de la tarde y vamos a hacer ahí una apertura general del coche para que lo veamos en detalle a ver que tal luce el maletero si es buena opción para viajar también me gustaría ver el bloque motor del coche a ver si en efecto han metido 4 cilindros que es lo mismo que tiene la 110 en la vida real o no a lo mejor han metido 8 cilindros porque en GTA V ya sabéis que suelen ser bastante generosos en ese sentido joder ha quedado muy guay las llantas son brutales así que bueno como os comentaba entramos en vehículos abrir todo y con esto ya sí que sí podemos despedirnos del vídeo como podéis comprobar delante tenemos un total de 0 cilindros pero no os preocupéis porque en la parte de atrás tenemos un total de 0 cilindros así que nada tíos así es como luce nuestro nuevo coche nuevo fabricante en GTA V en esta ocasión un fabricante dedicado a modelos franceses quizá algunos de vosotros me decís no tiene sentido esto lo deberían haber metido en Lampadati lo cierto es que yo creo que Lampadati está pensada más bien para coches italianos como a lo mejor podría ser Maserati Lancia Alfa Romeo es verdad que está por ahí el Citroën SM que es francés lo que pasa es que el SM tiene motor Maserati entonces puede ser que lo hayan metido ahí por esa razón sinceramente entiendo el lore pero a mí Tondra me sobra un poco a mí me hubiese gustado que lo hubiesen metido en Lampadati y ya está porque cuántas veces van a usar Tondra de verdad pensáis algunos de vosotros que van a meter un Plio V6 dentro de poco alguno de vosotros tiene esperanzas de que metan un Renault Sport Spider alguien de aquí cree que Rockstar va a meter un Tondra Classic en algún futuro oye pues puede ser quiero decir están metiendo coches muy raros pero no sé no sé me sorprendería un montón así que bueno meter a Lampadati a tomar por el culo sabes y funcionando pero bueno ya veis que no han querido hacerlo así así que nada tíos en efecto es un muy buen coche para viajar ya que tenemos mucho espacio en los dos maleteros y sin nada más que decir espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabéis podéis dejar un buen me mola y bueno si no conocíais este modelo pues habéis pillado unas cuantas ideas en este vídeo para que vosotros lo podáis modificar a vuestro gusto vale venga cuídense nos vemos adiós